Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización de estas jornadas su invitación, en especial a la doctora Eva Navarrete. Yo soy César Cuesta, profesor e investigador del grado de terapia ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud del Centro Superior de Estudios Universitarios, la SAGI, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente coordino el grupo de investigación ocupacional CIN. Junto con mis compañeros, el doctor Miguel Gómez Martínez y la doctora María Gracia Cartena, venimos a presentarles el Congreso de Terapia Ocupacional Interasignaturas, desarrollado dentro del grado de terapia ocupacional. Como profesores del grado de terapia ocupacional, nuestro objetivo es formar personas que contribuyan a mejorar la sociedad. Profesionales sociosanitarios con valores humanos y técnicos de excelencia, capaces de hacer converger el mundo académico con el contexto clínico e investigador. Dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud, abrazamos una metodología desde una doble óptica. Por otro lado, cuando nos referimos a procesos metodológicos y basada en las mejores metodologías de enseñar. Por otro lado, cuando nos referimos al ámbito sociosanitario, tenemos una metodología centrada en la persona, en el paciente, en la familia, en el cliente y un firme compromiso con la ciencia basada en la evidencia tanto científica como humanística. El Espacio Europeo de Educación Superior nos propone un reto, el reto de una renovación metodológica necesaria para hacer más eficientes nuestros procedimientos didácticos y mejorar aquellos procesos también de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, nosotros formamos parte de una red mundial, de la red lasaliana, el cual tiene un modelo pedagógico muy arraigado, que se traduce en un modelo metodológico propio que pone al alumno en el centro de atención y de una manera también muy protagonista a la relación entre alumno y profesor, basado en un profundo respeto, en una educación técnica, pero también importante en valores, con una visión solidaria y muy orientada a las necesidades sociales. El Congreso de Terapia Ocupacional entre las asignaturas es un escenario muy interesante para la implantación de dos tipos de metodologías más contemporáneos. Por un lado, el aprendizaje basado en proyectos integrativos, que va a generar que el alumno entienda la conexión de diferentes asignaturas, que va a mejorar el aprendizaje integrado y significativo, que permite la unificación de aprendizajes teóricos y prácticos y que genera una oportunidad de colaboración entre estudiantes. Por otro lado, el aprendizaje activo va a poner al alumno en el centro. El alumno se convierte en el auténtico protagonista de la construcción significativa del conocimiento acompañada por los profesores. Pretendemos que nuestros alumnos desarrollen habilidades cognitivas superiores y sean capaces de analizar, sintetizar, discutir, interpretar, inferir, aplicar, resolver problemas y evaluar. Nuestro objetivo es claramente mejorar las competencias comunicativas necesarias para una adecuada divulgación científica tan necesaria en nuestras profesiones. Acercamos y exponemos a los alumnos a una primera experiencia con un artículo, la redacción de un artículo científico, el exponer una comunicación oral y el diseño de un poste científico. El Congreso Interasignaturas se desarrolla o se genera durante el segundo cuatrimestre, integrando asignaturas del segundo curso como terapia ocupacional en adultos y salud pública, biostadística y metodología de investigación. Por otro lado, en tercero, se integra la asignatura de terapia ocupacional en geriatría y cuidados al final del año. El proyecto colaborativo de Congreso Interasignaturas estaría conformado por dos proyectos. El compartido entre terapia ocupacional de adultos y metodología de investigación, que es un proyecto de revisión bíblica, para el cual se van a generar grupos aleatorios de cuatro o cinco estudiantes. Van a tener que elegir entre temas propuestos por la asignatura de terapia ocupacional en adultos, pero abiertos para que se pueda negociar la elección del tema y los alumnos puedan elegir aquellos temas que más interés les genere. La formación de equipos se realiza de forma estructurada, con contratos, normativas, roles, planes de acción y las actividades son diversas. Seminarios conjuntos, tutorías planificadas, sesiones teóricas dentro de las propias asignaturas. El producto final va a ser el manuscrito, en formato artículo, la presentación oral, la comunicación y al final se evaluará como contratos. El segundo proyecto desarrollado en la asignatura de terapia ocupacional en geriatría es el diseño de un poste científico, para lo cual se va a conformar grupos de cuatro o cinco estudiantes de manera libre. Los temas son también elegidos entre un pool proporcionados por la asignatura. La formación de equipos también se realiza de manera estructurada. Las actividades son de igual manera que el proyecto anterior. Aquí se sigue la metodología de investigación y se tienen que desempolvar esos conocimientos de la asignatura del segundo curso. El producto final es el diseño y exposición del poste y su valoración que veremos a continuación. Todo esto converge en el proyecto final, que es el congreso de terapia ocupacional. Profesores y alumnos, nos encontramos en una jornada muy emotiva, que seguro muchos de los alumnos no van a olvidar. Esperemos que no sea por el estrés que les genera. La comunicación oral se va a presentar en el aula magna, ante la presencia de público, alumnos de segundo, de tercero, otros invitados, también profesores, y se desarrolla una comunicación oral de diez minutos. Por otro lado, en el hall de la Facultad de la Ciencia de la Salud, los alumnos exponen los postes generados en la asignatura de tercero. También ante la presencia de público, de profesores y alumnos, y aquí en este escenario se les va a hacer la valoración de su comunicación y defensa durante cinco minutos. Ambas trabajos finales se ponderan de igual manera. El manuscrito en formato artículo y el poste se valoran con el 50%, lo que sería la comunicación oral o la defensa del poste en 40% y una auto y una hetero evaluación hecha por los alumnos. Todo esto conformaría el 30% de las notas finales de las asignaturas. En cuanto a resultados a destacar, es muy importante el aumento de estas competencias cooperativas y de trabajo en equipo. Por otro lado, el análisis crítico que tienen que hacer los alumnos y la capacidad de síntesis. Fomentamos también de manera importante las habilidades de comunicación y de divulgación científica. Sometemos a los alumnos a una experiencia real, significativa, que les va a preparar para la posterior presentación y defensa de su trabajo final de rado. Se genera una interrelación entre materias muy interesantes para los alumnos y para el profesorado. Y también todo este proceso nos genera la oportunidad de aumentar la cercanía con los alumnos. Por otro lado, algunas situaciones a mejorar, que son algunas veces realidades, es la sobrecarga de trabajo al final del cuatrimestre, la organización compleja de algunos grupos, sobre todo de alumnos, en tercera, es según las matrículas en convalidaciones que están a caballo entre varios cursos, la poca colaboración de algunos alumnos. Por otro lado, implica una fuerte coordinación académica de los profesores y sí que queremos implantar para sucesivas ediciones una evaluación específica del proyecto. Es importante una implicación y apoyo institucional porque al final se monta un evento de unas magnitudes bastante interesantes. Quería agradecer al doctor Javier Ortega de la Facultad de Educación Infantil y Educación Primaria de nuestro campus por compartir café conocimiento. Y por otro lado, me gustaría dejarles con una cita de San Juan Bautista de la Salle que viene a decir que los profesores ejercemos una profesión que nos invita a abrir mentes y a tocar corazones. Muchas gracias por su atención y espero que les haya resultado útil esta propuesta.